Cuando se encontraban en el patio de su vivienda ubicada en la calle 2 del barrio 7 de Julio del municipio de La Paz, Cesar, sujetos armados atacaron a tiros a dos hombres en hechos que son investigados por las autoridades, ya que las víctimas eran expresidiarios y tenían anotaciones judiciales por diferentes delitos. Los heridos fueron identificados como Carlos Alberto Mieles, de Ángel, de 27 años y residente de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Presenta cuatro heridas por arma de fuego en ambas piernas y el brazo derecho, por lo que fue remitido a la clínica Valledupar para su valoración médica, fue capturado. Este sujeto era conocido en el sector con el alias de Talo y hace poco había salido de un centro de reclusión. En el año 2020 aparecía en el cartel de la Policía Nacional como uno de los más buscados en el Cesar y estaba solicitado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones relacionado con el crimen de Martín de Jesús y Merman González, ocurrido en la invasión 19 de mayo del municipio de La Paz. Por este motivo, la Policía Metropolitana de Valledupar ejecutó la orden de captura contra este sujeto en el centro asistencial donde estaba recluido. Mieles de Ángel también presenta anotaciones por fabricación tráfico y o porte de armas de fuego, amenazas, lesiones personales y concierto para delinquir en el año 2020. La segunda persona herida fue Juan Carlos Moscote de Ángel, de 27 años, alias El Boca, quien recibió los disparos en el brazo derecho y la clavícula con orificio de entrada y salida, siendo trasladado a la capital para recibir atención médica de mayor complejidad. Alias El Boca, también había salido en el mes de mayo de la cárcel donde estuvo privado de la libertad por 7 años. Contra esta persona también se podría librar una orden de captura en las próximas horas por otros hechos delictivos en los que estaría involucrado. Entretanto, investigadores de la Policía Nacional indagan para establecer las causas del atentado cuya principal hipótesis es el ajuste de cuentas o venganza. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.